El Departamento de Policía del Magdalena Medio por Medio del Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos destacan la importancia en la que de una manera comprometida lideran un cambio positivo en la ciudad. Gracias a un trabajo articulado con los gremios de Barranca Bermeja y la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde distrital Alfonso El Hash, estamos haciendo un reconocimiento especial a 32 policiales que se han destacado durante el último trimestre por diferentes actividades operativas y campañas preventivas y controles frente al COVID-19. Lo expuesto por el coronel fue la importancia del reconocimiento a 32 de los uniformados por su entrega diaria en la ciudad y región en las diferentes campañas de control preventivas. Una labor muy importante la que realizan nuestros policías en los diferentes municipios y distritos que corresponden a la jurisdicción del Magdalena Medio, un trabajo que se convierte en el respaldo a la gobernabilidad de las diferentes autoridades. De verdad agradecemos a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja por ese apoyo tan importante. Nuestros policiales han recibido un reconocimiento a través de un decreto distrital donde se exalta esa labor tan importante en el mantenimiento de las condiciones de la convivencia y seguridad ciudadana. Los uniformados una vez más reafirman el compromiso como garantes de libertades y deberes promoviendo siempre la integridad y ética en cada proceder.